Estamos aquí en Potrerillos, en la vía principal. Estamos aquí en la vía principal de Potrerillos. Tenemos tres casas en alquileres, de la cual hay dos alquiladas y tenemos una disponible. Esta la tenemos en 500 dólares ahorita mismo. Son dos habitaciones, dos baños, un lote bien generoso. Lo vamos a explorar y vamos a ver los espacios de la misma, ¿ok? Así que entramos aquí, enseguida vemos el estacionamiento. Tenemos un pequeño depósito, súper interesante, fuera de la casa. El depósito para guardar cualquier cosa tipo cooler y eso, ¿no? Aquí ya entrando a la casa tenemos un solo espacio grande, interesante. Sala, comedor, cocina. Sala, comedor, cocina. Si nos dirigimos a esta puerta, vamos a estar aquí en el cuarto principal. Que tiene muy buena luz. Tenemos un walk-in closet. Y tenemos lo del baño, ¿ok? Walking closet, cuarto principal. Si salimos nuevamente y venimos por esta puerta, vamos a llegar a la lavandería. Tenemos agua caliente. Aquí tenemos salida directo al patio. Y si vamos a esta puerta de acá, vamos al cuarto secundario. Este cuarto secundario también tiene buen tamaño. Tiene un espacio para poner el closet o convertirlo en otra cosa. Es necesario como un escritorio para estudio. Aquí tenemos el baño del segundo cuarto. Que a la vez es el baño de visitas. Porque tiene doble cuarto. Así que bueno, esto es lo que ofrece esta casa aquí en Potrerillos. 500 dólares. Espacios bastante amplios, útiles. Si vemos el patio, aquí tenemos un agua de pipa para tomar. Tenemos allí unos plátanos. Ya están dando. Tenemos un techadito aquí en la parte de atrás por si quieren poner algo. Le estamos dando la vuelta. Para que vean completamente lo que tiene esta casa de patio. Está toda acercada como les gusta a muchas personas. Y el patio es generoso para hacer lo que ustedes necesiten. Así que bueno amigos, ya saben. Esta casa en Potrerillos. 500 dólares. Dos habitaciones. Dos baños. Lista para ustedes. Así que me pueden contactar al 69815000. Saludos. Saludos.